Esta caravana pidiéndole a Dios el don de ser evangelizadores y evangelizadores convencidos de que llevar a Cristo a los demás es la mayor contribución que podemos hacer los cristianos a la construcción de una sociedad más justa y fraterna Entonces mi vida, para siempre mi vida La imagen de San Pablo, porque hoy son sus fiestas patronales es la fiesta del Santo Patrono San Pablo que nos lleva a Jesús ¡Viva San Pablo! 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hermanos, bienvenidos a esta celebración en la fiesta de nuestro Santo Patrono y que la paz y el amor de Jesús esté ahora y siempre con todos ustedes en este día de fiesta, el Señor Jesús nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía de un modo particular pero también siguiendo las huellas de nuestro Patrono nos llama a la conversión por eso al comenzar esta mesa pidamos perdón de nuestros pecados hoy a partir de la lectura que hemos escuchado podemos tomar dos elementos, dos cosas de Pablo de nuestro querido Patrono que hoy celebramos la primera es que Pablo, que perseguía cristianos, pasó de perseguirlos a ser un instrumento de Dios y lo segundo que podemos decir es que Dios lo hizo su portavoz, el que anunciaba su palabra lo primero, Pablo se convierte en el instrumento de Dios ese Dios es un Dios que es cercano, es el Dios que camina junto a nosotros que está en medio de nuestro pueblo, que vive en nuestra historia es un Dios como dicen, vive en la ciudad y que camina a la palma y hay una canción que dice nada como ir juntos a la palma, eso tiene que ser una alegría para nosotros porque Dios camina con nosotros y Dios está acá en medio de esta historia y Dios camina a la calle y Dios camina en nuestro trabajo y Dios está ahí en medio de nuestra historia, historia que tiene éxitos, fracasos, alegrías y fracasos sueños, sueños, tiene todo, ahí en medio de todo eso Dios está acá ese es el Dios en el cual creemos, por eso hoy podemos hacer fiesta y vivir con alegría en la fiesta del Patrono porque Dios está con nosotros Dios se hace cercano Dios, así como Pablo perseguía a los cristianos y lo hizo el portavoz de él, bueno a nosotros también, viene y nos visita acá lo segundo, Dios llama a Pablo a ser portavoz de la buena justicia ¿Qué nos anuncia Pablo? Pablo nos anuncia que Cristo, el Hijo de Dios, está con nosotros que Cristo es el verdadero Hijo de Dios, que se hizo verdadero hombre que asumió en su vida todas nuestras tranquilidades y que en él se encuentra la miseria de nuestra bendición por la misericordia de Dios y que él nos reconcilia con el Padre y porque Jesús está resucitado, hoy nosotros podemos hacer fiesta y como dice acá, el que puede renovar nuestra vida y nuestra historia es Jesús vieron que a veces escuchamos de que hay que renovarse, hay que se muevan las cosas hay que buscar ahí de nuevos bueno, si queremos renovar la vida nuestra, si queremos renovar la historia el único que puede, que pueda realmente hacerla es Cristo ¿Quién lo entendió? Pablo, Pablo no entendía la perfección Pablo entendió que lo que él estaba haciendo en perseguir cristianos no era el camino, después de perseguirlos para convertirse en anunciador de la palabra de Dios y también Dios puede hacer eso con nosotros Dios nos puede renovar la historia y Dios nos llama a renovar la historia por eso, en medio de esta historia que transitamos en la que somos todos protagonistas y preparándonos para celebrar los 200 años ojalá podamos ser portadores de la palabra de Dios e instrumentos en sus manos que San Pablo interceda ante Dios y nos conceda especialmente aquello que necesitemos para ser muy felices porque si hay algo que quiere para nosotros Dios es que seamos muy felices eso es lo que quiero y si viene a renovar la vida nuestra la viene a renovar para sernos muy felices ojalá nos renueve a cada uno ojalá nos renueve a todos como pueblo y ojalá San Pablo nos traiga a Dios a aquellos que nos quiera regalar feliz día de la ciudad feliz fiesta patrónal ¡Que viva San Pablo! ¡Gracias!